Angel sexy Eliminaste la otra verdad? Se convertira en un pinche teto hijo de puta Mac teto Angel version teto Digo version Mac Angel version Beto Yo version intelectual Betelwald Ay no mames Ni te veas culero Ya se Te acobore de cabrón Perdona los amas de la cabeza No hay un bote de vacero porque Ya aviéntale a la escuela Hay intendentes Hazte mas para acá no te ve Y se te van los lentos ? Deli grito Madre deli grito ? Hola, soy Ángel, pero si es Mac, o Mac Teto. Vamos con Dios. Ay no. Si están, si están así te quedas, eh. Hola, Jessica. Hola. Solo por ya. Hola. Ay, que se me la mató. Da reír esa culera. Hola. Ya nos vamos, ahora sí. Ya nos vamos. 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 Ya nos vamos.